y de algo puedo y si algo puedo yo decir de toda esta trayectoria mía es que yo no me arrepiento de nada de lo que hice y de y de las causas que abracé porque eso sí es lo distintivo yo no era hombre no fui nunca hombre de cosas sino de causas y esas causas me llevaron a los más disímiles horizontes tú dices que tuviste completo y abandonaste eso pues quiero decirte que todavía te quedas porque yo te oí en el último vídeo que todavía hay estabas discutiendo con un con un graduado de barcelona en un doctorado algo así este y en los dos se le salía de golpe digamos ciertas tolerancias respecto al tal petro este que para mí es un bandido de siete suelas por ejemplo y no y no tengo la menor con miseración con una persona que ha hecho tanto daño a colombia y va a ser todavía y ojalá eviten una presidencia santa o sea de este hombre de petro ojalá la evite fíjate tú que ya le concedo la posibilidad de que sea presidente porque es que nuestras naciones son erráticas por la falta precisamente de una élite política de una élite cultural que haya podido sacar en blanco poner de relieve sus errores y sus desvarios históricos y por fin encaminarse aquí no hay plan ni tu país ni el nuestro eh tiene ningún plan para salir de la tolla de lo histórico en que nosotros lo metimos decir nosotros yo no tuve nada que ver con eso precisamente porque podemos estar que desde que estaba chiquito yo nunca tuve ninguna responsabilidad en la conducción y en el y en el moldear de esta cultura política y de su institución en Venezuela este pero te decía que de algo puedo yo sentir orgullo es que nunca servía ninguna a ninguna propuesta que significara mayores males porque incluso en mi militancia izquierdista le hice la mejor buena fe y aferrándome a principios básicos como la defensa del pueblo trabajador por ejemplo la defensa de los obreros fundando sindicatos que eran ilegales lo que sí los pobres obreros que me hicieron caso en muchos títulos terminaron desempleados este por la fábrica donde estuvimos que organizamos sindicatos clandestinos y los chaban a todos eso fueron amargas experiencias para muchos yo siempre recuerdo una una jovencita éramos jóvenes entonces eh llamada Mari la negra Mari un día salimos de la casa de un obrero que le decían revolvito y entonces yo le digo que te pareció negra como si chico a mí lo que me dio fue lástima que él no sabe que en ocho o diez días ya va a estar votado en su fábrica pero negra como va a ser tan cínica así le digo yo este bueno es que eso es lo que le ocurre a todos los que nos siguen a nosotros me dice ella con una crueldad casi igualdad de agua fría sí bueno mira yo fui marxista porque como dice un un gran ideólogo de la derecha periodística y cultural española cederico jiménez los santos que es un anticomunista digamos pero caramba obsesivo diría yo de esa persona que que tiene una leyenda negra del comunismo tiempo no cuesta nada armarla una leyenda negra del comunismo pero de los que creen que hubo ciento cincuenta millones de muertos no fue así cuarenta o cincuenta millones lo cual ya es digamos una 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 cuestión exorbitantemente monstruosa digamos pero no es verdad que hubo ciento cincuenta millones o sea eso por demostraciones estadísticas digamos que no es no es posible eso es abrupto que dice Federico y Federico dice una cosa una fuerza militante del partido como se llamaba entonces el partido comunista español ellos eran del partido pero le tocó la 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 el sisma chino soviético de los años sesenta y hubo nada pro maoísta y él terminó yendo a china y allá se decepcionó del marxismo y empezó su largo recorrido hacia la derecha y hacia propuestas de extrema pero él conserva una frase que no sé a mí me gustó dice Federico esa era la época en que yo era idiota todos somos idiotas alguna vez en nuestra juventud eso era explicándole a Pablo Iglesias que hablaba con gran parafernal pero Pablo si yo fui idiota como tú eres ahora pero la idiotez tuya sigue todavía a los cuarenta años carajo yo dejé de serlo cuando estaba jovencito entonces no sé a mí me pareció tan gráfico verme retratado en que efectivamente de la mejor buena fe con la vida más organizada que te puedas imaginar respondiendo a causas que con honor defendía de los intereses de los obreros de los proletarios en Venezuela y en cuarenta países donde yo estuve andando organizando cosas este bueno chico eso era un idiotez completo la ideología que yo digamos propalaba y conservaba y exponía y estudiaba pero eso lo supe fue después entonces lo hice de buena fe y no creo que hice daño a nadie entonces la lenta evolución desde el marxismo por eso fui troquista y no fui estalinista porque el marxismo era la antítesis de todo lo oficial de todo lo evidente del socialismo realmente existente en la URSS en País Celeste en China en Cuba en como se llama en la guerrilla yo nunca fui ni proguerrillero ni gebarista ni fui castrista ni fui maoista yo era sencillamente un una persona de formación marxista que quiso hacer actividad política y muy joven a los 19 años me encontré en Francia en la generación del 68 francés y rápidamente me metí a la corriente marxista dominante allí que eran los troquistas que dirigían la unión nacional de estudiantes de Francia la UNED que fue la que dirigió los movimientos estos del 68 y coincidentemente era la izquierda radical de Estados Unidos los troquistas con el movimiento del señor Carlos el señor Hansen fundado formado formado por Trotsky ya en la época de los 30 estos norteamericanos fundaron estas organizaciones por una sociedad democrática que era la lucha contra la guerra de Vietnam yo me metí en la en el movimiento antiguerra pero con una natural espontaneidad de que estaba efectivamente después puedo ser crítico de la guerra de Vietnam pero desde otro ángulo pero en ese entonces era la generosidad pura de una generación que se sentía este bueno defraudada y ofendida por la bestialidad de la política de exterminio de la población vietnamita de Estados Unidos hey yo soy piti yanqui ¿sabías? soy muy pro yanqui soy partidario de las ideas más conservadoras en los Estados Unidos pero eso no me va a quitar que yo elegí cuando estudié la guerra de Vietnam escogí el terreno opuesto a las trapizondas de esa délite dominante en los Estados Unidos que llevó a efecto esa guerra criminal como es criminal todos esos movimientos del globalismo del globalismo guerrerista guerrerista de Estados Unidos contrario al globalismo guerrerista de esta nueva élite hay continuidades hay discontinuidades ¿cuál es la diferencia entre Kennedy, Johnson, Carter, Nixon, Reagan, Bush, Obama y los Clinton? ¿cuál es la diferencia entre ellos ninguna en la cuestión de la guerra? porque era una política imperial de los Estados Unidos el que rompe por otras conveniencias es Trump y a mí me pareció interesante la política de Trump porque llegó a ser como a sincerar una nueva situación en el imperio americano pero esas explicaciones fíjate yo que pude comprenderla cuando ya tenía 70 años hace 4 o 5 años 6 años que yo pude a partir de los métodos de la gente de bueno de Gustavo bueno entender a partir de lo que es digamos las tesis sobre la dialéctica del imperio la dialéctica de Estado y la comprensión de la globalización cuya primera globalización fue la de España con la circunnavegación del globo y la última es esta expresión tardía de los tres grandes imperios China, Rusia y Estados Unidos esta y esta política en particular de Estados Unidos para tratar de conservar su hegemonía pero con prácticas realmente digamos innovadoras como son estas de dirigir el pensamiento mundial con jerarcas de estas big tech que regulan si puedes tú o no hablar por ejemplo por una por una por una de estas varillas de las de internet como estoy mezclando deligeramente todo porque ahora fue que yo vine a entender con la gente de Gustavo bueno no que no que hubiera imperialismo no que hubiera dialéctica de imperio sino de una forma ordenada y el desafío de mi vida fue ese y es el que ya estás teniendo tú cómo ordenar las ideas y la gente de Gustavo bueno tienes esa esa ese enorme aporte porque el viejo Gustavo porque el viejo Gustavo ojalá le haya oído esa conferencia dice que citando Ortega y Hacer a quien ellos detestan por supuesto dice que es una indecencia a pensar sin sistema ellos son partidarios de pensares y de actuar por lo tanto es con un sistema de ideas y por fin ya en mi vejez siento que he llegado a tener entonces y aún estoy aprendiendo el ABC de esto un sistema de ideas una una aproximación entonces esto lo llevé en una conferencia que tú oíste felizmente ayer entre la gente los amigos de Oviedo sobre este se instala el caos en Venezuela se llamaba así la conferenciación para de años y entonces yo yo es Gustavo el hijo de Gustavo bueno Gustavo bueno hijo que me dice de hacer esta conferencia y yo le digo que que para mí muy difícil porque yo no lo hago formalizar todos estos conceptos muy rigurosos como de como baja de ellos las lecciones filosóficas a la realidad y entonces hago sin embargo en mi conferencia y les digo que bueno que perdonen que yo no soy ningún erudito que no que no pueda expresarme en los términos porque carajo si se ponen a hablar los términos en que ellos hablan a veces tú no entiendes la mitad porque son cultores de esa de esa doxografía digamos de esa de esa manera peculiar de decir cosas que nadie entienden que después agarrar agarras el sentido pero palabras por frase por frase a veces no entienden la cosa total que pasé el examen porque al final me dicen no es excelente la manera como tú expones esto solo que es desde otra referencia y efectivamente es esa yo llegué desde otra referencia que es mi propia vida a conocer los problemas y digerirlos tanto como ellos pero sin el instrumental de la filosofía de Gustavo Bueno, que ojalá la hubiera tenido para abreviarme tantos tropiezos y tantas dudas y tantas noches pasadas en blanco pensando cómo pensar y cómo resolver las dudas que tenía sobre todo. Perdona, pero este es un tema.